¿Qué habrá en la caja? ¡Juguemos con la caja misteriosa! ¿Ah? ¿Qué es esto? Adivinen qué hay en la caja usando sólo el sentido del tacto. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, como un palo! ¡Y tiene una curva! ¿Una curva? ¿Ah? ¿Es un paraguas? ¡No, no, no! ¡No es un paraguas! ¡Es un bastón de caramelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente pegajoso! ¿Pegajoso? ¡Pegajoso! ¡Como un caracol! ¡Y es algo largo! ¿Largo? ¿Largo? ¿Es un gusano? ¡No, no, no! ¡No es un gusano! ¡Son gomitas de gusano! ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente suave! ¿Suave? ¿Suave? Suave, como una muñeca. Y está calentito. ¿Calentito? Y... ¡Se mueve! ¿Qué? ¡Oh, oh, gatito! ¡El gatito está en la caja! ¿Qué habrá en la caja? ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Caja! ¡Adivinemos los sonidos! ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tú, tú, tú! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tú, tú, clang! ¡Bum, bum, tú, tú, clang! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Squeach! 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 ¡Durururutu! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Dururudu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururudu! ¡Clink, clink! ¡Clin, clink! ¡Clin, clink! ¡Dururudu! ¡Bop, pop! ¡Bop, pop! ¡Dururudu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Bop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Adivina los animales! ¡Juguemos a adivinar los animales! ¡Adivina los animales! ¡Los animales! Melena dorada, rugido furioso, dientes filosos, él es el rey, adivinen qué animal será, es un león. ¡Ror, ror, ror! ¡Ror, ror león! ¡Rey de los animales! ¡Ror, rov león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Ror, rov león! ¡Rey de los animales! ¡Ror, rov león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! Le gusta el lodo y tiene mala vista Dos cuernos muy filosos en su nariz Adivinen qué animal será ¡Es un rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Rinoceronte, cuernos en su nariz Rinoceronte, bailemos ¡Sí! Rinoceronte, cuernos en su nariz Rinoceronte, bailemos ¡Sí! ¡Mi turno! Orejas muy grandotas y una larga trompa Su piel es gris, filoso marfil Adivinen qué animal será ¡Es un elefante! ¡Swish, swish, swish! Mueve su trompa El elefante mueve su trompa Bailemos ¡Sí! ¡Mueve su trompa! ¡El elefante mueve su trompa! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡No, es mi turno! ¡Bueno! ¡Decidamos girando la ruleta! ¡Sí! Pico y garras, alas gigantes El cazador del cielo Adivinen qué animal será ¡Es un águila! ¡Cao, co, co! ¡Cao, co, águila! El cazador del cielo ¡Cao, co, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Cao, co, águila! El cazador del cielo ¡Cao, co, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Fue muy divertido! ¡Volvamos a jugarlo otro día! ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¡No! ¡Tú has visto una colita! ¡La cola de cerdo! ¡Tú has visto una colita! ¡Corta y risadita! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una cebra! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¡Esa es la cola de un babo real! ¡No, no, 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 no! ¡Esas colas no son! ¡Corta y risadita! ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! ¡Tú has visto una colita! ¡La cola de tiburón! ¡Tú has visto una colita! Amarilla y curva Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh no! ¡No! 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 Esas colas no son Amarilla y curva ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Esa cola es de tiburón! Tiburón bebé duru duru Tiburón bebé duru duru Tiburón bebé duru duru ¡Bebé! Tú has visto una colita La cola de T-Rex Tú has visto una colita Gigante y roja Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una anquilosaurio! Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una estegosaurio! Es esta su cola ¡No! ¡Esa es la cola de una elasmosaurio! ¡No! 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 ¡No ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta, extraños ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta, extraños ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Ajá! ¿Qué sabor será? ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! Como el chocolate ¡Siento algo dulce! ¡Dulce, dulce, dulce, chocolate! ¡Saboreo algo dulce! ¡Dulce! Como papitas Siento algo salado ¡Saladas, papitas! ¡Saboreo algo salado! ¡Salado! ¡Salado! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! Como un limón Siento algo ácido ¡Ácido limón! Saboreo algo ácido ¡Ácido! Tomo el café Siento algo amargo Amargo café Amargo café Saboreo algo amargo ¡Amargo! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! Como el queso Siento algo umami Umami, umami Beso Saboreo algo umami ¡Mmm! ¡Umami! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! Dulce, salado, ácido, amargo ¡Y umami! Sonidos de animales Oigan ¿Qué escuchan? ¡Dururudu du du! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Dururudu du du! ¡Mumum! 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 ¡Dururudu du du! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Dururudu du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El pato en la granja! ¡Cua cua cua! ¡La vaca en la granja! ¡Mumum! ¡Mumum! ¡El cerdo en la granja! ¡Oink oink oink! ¡Cua cua! ¡Mumumum! ¡Oink! ¡Cua cua! ¡Mumumum! ¡Oink! 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 ¡No en la selva! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Roar! ¡Squeed! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Roar! ¡Squeed! ¡Uh-uh-ah-ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu-du! ¡Ju-ju! 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 ¡Tururudu-du-du! ¡Sss! 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 ¡Tururudu-du! ¡Aú! 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 ¡Tururudu-du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Bien! El bumbo en la noche ¡Uh-uh-uh! La serpiente en la noche ¡Sss! 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 El lobo en la noche ¡Aú! ¡Uh! ¡Sss! ¡Aú! ¡Sss! ¡Aú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aú! 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 El día está ocupada ¡Aú! ¡Buen trabajo niños! ¡Aú! ¡Aú! ¡Sí! ¡Terminé! 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 ¡Sí! 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 Ahora juguemos! ¡Aú! 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 ¡Gracias por esperar niños! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí!